Las puertas del rancho Los Tres Potrillos en Jalisco nuevamente se abrieron, ya que presentaron el primer disco póstumo del cantante mexicano titulado Le Canta a los Grandes Compositores Mexicanos. El saber que, aunque no son canciones inéditas, es por primera vez que la van a escuchar todo el público y todos los medios en la voz de mi padre. Entonces es un, como lo mencionaron, desde el principio es un legado muy importante que estamos muy orgullosos de poderlo compartir. Sí se siente la energía, sentimos que está aquí en todo el rancho, y su público, bastante, bastante personas vienen. La gente lo quiere mucho y espero que sigan queriéndolo igual. Todas las conozco, mi amor de los dos, viene tú solo tú, viene a... Señora de tal, de Roberto Cantorás. Sí, esa no quería decir. Esa no. Cuestionamos a Doña Coquita si ha visto las series que han filmado de la vida del cantante que se convirtió en todo un ídolo mexicano. Fíjate que no he visto ningún capítulo de las series, ninguna, ¿sí? Sí, no es por nada, pero ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner nerviosa o algo? Tras la muerte de Vicente Fernández, Doña Coquita no reveló si dentro de la familia Fernández ha habido alguna disputa por bienes materiales. Dejó todo arreglado, aquí no tenemos ningún problema de herencias, aquí no hay pelea, todo está dividido, ya pues, su voluntad de él, como fue, yo no lo voy a cambiar. Cuando menos piensas, sale el sol. Desde Guadalajara, Jalisco, Mayra Alcalá. Fíjense que Vicente Fernández siempre fue muy visionario. Él un día me dijo, ¿quién es mejor? ¿Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís o yo? Le digo, no sé, el más longevo soy yo y el más inteligente, Gustavo. Porque yo he preparado mi retiro, he preparado... O sea, todo lo que hizo fue muy inteligente, Vicente. Tan es así que dejó un montón de temas grabados para cuando él no estuviera. Claro, eso habla también de porque él dejó todo en orden. Así es. Su testamento, todo, todo, todo decidió dejarlo en orden y ahorra muchísimos problemas que hemos visto a lo largo de estos años de muchísimas familias, que por no dejar las cosas en orden, vienen los pleitos y vienen las impugnaciones incluso a veces. Sí, por eso Vicente dice, Fernández Jr., que ahí no va a haber pleitos en la familia, porque aparte hay cosas que les dio todavía en vida a cada uno. En el testamento está todo para Doña Cuquita y ya Doña Cuquita a su vez tendrá que hacer su testamento. Entonces ahorita no hay pleito por nada. Cuando fallezca Doña Cuquita, pues espero que ella sea igual de ordenada, que espero falte muchísimo para que la familia siga tranquila. Que yo creo, digo, no, igual me equivoco, pero mucho de lo ordenado que era Don Vicente es por Cuquita. Seguramente. Sí, yo sí creo que... Sí, yo también, ¿verdad? Incluso en esta serie que él autorizó, ¿no? Que obviamente cuentan más lo bueno que lo complicado. La chafa, la que está bien chafa. Esa serie no pudo ser más mala porque ya no era posible. Es que te digo, es San Luis Miguel, San Don Vicente, pero bueno, él lo que autoriza a contar es que Doña Cuquita, incluso hasta de vestuario, o sea, ella movía muchas cosas. Ella era como la mente maestra de muchas cosas. No, y San Fantasmas, porque acuérdate que también hablaba con los fantasmas. ¿A quién se le ocurrió poner esa...? Era como la muerte, ¿no? Porque siempre le tuvo miedo a la muerte. Pero como de broma, ¿no? O sea, la verdad a mí... No, ustedes vieron más que yo. No viste todas las... Yo no había un medio capítulo. No, yo la vi toda para poder dar una opinión y de verdad no es mala, es malísimo. No vi un capítulo. El problema es que nuestras expectativas además estaban muy elevadas porque al ver los cortos y al ver los avances se veía un trabajo espectacular. Y pues sí, la historia era como de... No. Sin nada de lo que se sabía, se contó. Exacto. Pero bueno, regresando a este tema de las canciones que dejó Don Vicente, Alejandro Fernández aplaude que se lance este nuevo disco de su padre, justo porque deja estos temas grabados con instrucciones para que el público siga disfrutando de su talento. Y el mensaje del potrillo dice... Mi cookies y mi carnal presentando una última vuelta del jefe de jefes. Gracias a todos por mantener siempre viva la voz de esta leyenda. Que aquí, con todo respeto, Iván Aguilera tendría que echar un ojo de lo que están haciendo. Porque vean, están manteniendo la leyenda que ahora es Vicente Fernández. Entonces, Iván Aguilera creo que está dejando ir mucho de lo que es Juan Gabriel. Entonces, aquí sí debería por lo menos voltear a ver qué es lo que están haciendo. Porque temas dejó también Juan Gabriel. Sí, sacó ya el dúos dos. Iván Aguilera ya lo sacó y me dijo que falta dúos tres, que también lo van a sacar más adelante. Pero lo del circo, ¿qué hicieron? Sí, lo del... Pues es que él dice que fue idea de su papá y que su papá eso quería hacer, porque Juan Gabriel tenía la idea de mezclar el circo, actos circenses, con su música. Pero pues tenía la idea, pero tal vez no la aterrizaron bien. Es que ese es el punto. Sí. O sea, no lo hicieron a la altura de lo que es Juan Gabriel. Y digo, es porque su música, su talento y todo sigue vivo. Digo, porque está el espectáculo de Circus de los Beatles, de Love. Sí, claro. Está The One, de Michael Jackson. O sea, cosas muy bien. Elvis Presley. El de Elvis están muy bien realizadas, pero Juan Gabriel. No, con todo respeto no. Entonces ahí sí deberían echar ojo.